Hola, en este vídeo vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de java desde cero, donde en este vídeo veremos ejemplos básicos sobre los operadores aritméticos que nosotros podemos utilizar en este lenguaje de programación, operadores que nosotros podemos utilizar con variables que pueden almacenar valores numéricos para poder crear operaciones aritméticas y en este ejemplo voy a utilizar las variables de tipo double para poder obtener los decimales de los resultados de las operaciones aritméticas que nosotros vamos a crear en este ejemplo, voy a crear tres variables de tipo double, voy a utilizar la clase double pero también podemos utilizar la palabra reservada double, todo será de acuerdo a su preferencia, voy a llamar a esta variable valor1 o mejor dicho a este objeto y le voy a proporcionar el valor de 5, voy a crear un objeto llamado valor2 y le voy a asignar el valor de 6, pero pueden observar que tengo código en rojo porque tenemos que proporcionarle a este objeto datos de tipo double pero yo aquí le estoy proporcionando valores de tipo entero, tenemos que colocar punto y luego el valor de 0, bien si utilizamos una variable utilizando la palabra reservada double en esta variable si podemos almacenar valores de tipo entero, bien pero cuando estemos utilizando objeto tenemos que proporcionarle un valor con punto decimal al dato que le estemos asignando al siguiente objeto de la siguiente clase siempre voy a utilizar la clase double ahora voy a crear otro objeto de esta clase y la llamaré data, ustedes pueden colocarle cualquier nombre que ustedes deseen a las variables ahora a este objeto le voy a asignar la variable valor1 y aquí vamos a empezar a utilizar los operadores aritmético y el primer operador que voy a utilizar será el siguiente operador que es el siguiente signo de más para poder crear una operación aritmética donde vamos a sumar datos y vamos a sumar el dato que está almacenada en la variable valor1 con el dato que está almacenada en la variable valor2 bien de esta forma ya tenemos la primera operación aritmética donde se van a sumar los datos almacenados en estos objetos utilizando el siguiente operador aritmético y el resultado de esta operación se va a almacenar en el objeto data vamos a verificar dentro del método vamos a colocar el siguiente objeto y vamos a ejecutar nuestra aplicación y pueden observar que por consola tengo el siguiente resultado 11.0 es la suma de los siguientes valores almacenados en estos objetos ahora el segundo operador que nosotros vamos a utilizar en este ejemplo es el siguiente operador que es el siguiente signo lo que hará este operador será restar los datos que están almacenados en estos objetos donde va a restar el dato que está almacenado en la variable valor1 menos el dato que está almacenado en la variable valor2 vamos a ejecutar la aplicación y pueden observar que por consola me está mostrando el siguiente resultado negativo 1.0 me está retornando este valor porque la siguiente operación está restando 5 menos 6 y por lo tanto me tiene que dar un negativo 1 y es el resultado que visualizamos por consola ahora que pasa si nosotros invertimos las variables aquí voy a colocar la variable valor2 y aquí la variable valor1 ahora la operación queda de la siguiente forma vamos a restar el dato almacenado en la variable valor2 que es el valor de 6 menos el dato que está almacenado en la variable valor1 que es el valor de 5 y el resultado que me va a proporcionar esta operación será positivo 1 vamos a verificar pueden observar que por consola tengo el siguiente resultado positivo 1 bien, de esto es lo que consiste este operador que realiza restas de acuerdo a la información que nosotros le proporcionemos a los siguientes objetos y también de acuerdo el orden de los datos que nosotros le proporcionemos a este operador como pudieron observar anteriormente obtuvimos un negativo 1 y ahora estamos obteniendo un positivo 1 ahora el siguiente operador aritmético es el siguiente operador donde nosotros utilizando este signo podremos crear operaciones aritméticas donde podremos multiplicar datos y vamos a multiplicar el dato que está almacenado en la variable valor2 por el dato que está almacenado en la variable valor1 donde vamos a multiplicar 6 por 5 30 vamos a verificar bien, perfecto pueden observar que tenemos el siguiente resultado 30.0 de igual manera si nosotros invertimos los datos si colocamos la variable valor1 y aquí la variable valor2 vamos a obtener el mismo resultado porque ahora vamos a multiplicar 5 por 6 igual a 30 bien, de esto es lo que consiste este operador para poder realizar o crear multiplicaciones también podemos utilizar el siguiente operador que es el siguiente signo que se utiliza para poder crear operaciones aritméticas donde tendremos que dividir los datos almacenados en estos objetos donde vamos a dividir 5 entre 6 vamos a verificar el resultado y me va a dar 0.83 bien pero que pasa si nosotros invertimos los datos si aquí colocamos la variable o el objeto valor2 y aquí el objeto valor1 el resultado será totalmente distinto aquí también depende el orden de los datos que nosotros le proporcionemos a este operador donde ahora vamos a dividir 6 entre 5 ejecutemos la aplicación y podemos observar que estamos obteniendo 1.2 bien de esto es lo que consiste también este operador que puede crear operaciones aritméticas donde podemos dividir datos y todo será de acuerdo al orden de los datos que nosotros le proporcionamos tanto a la izquierda como a la derecha así como el operador de resta que nosotros utilizamos anteriormente ahora otro operador que nosotros podemos utilizar es el operador de restos de divisiones y es utilizando el siguiente signo donde lo que haremos será crear una resta de divisiones bien vamos a crear otro ejemplo y aquí voy a colocar el valor de 3 y aquí el valor de 10 pero bien tengo que especificarle el punto 0 y aquí el valor de 10 ahora que pasa si nosotros ejecutamos la aplicación pueden observar que tenemos el siguiente resultado el valor de 1 me ha proporcionado el valor de 1.0 la siguiente operación donde se ha efectuado un resto de divisiones me ha devuelto ese valor porque el valor de 3 cabe 3 veces en el valor de 10 porque si nosotros multiplicamos 3 por 3 9 y para poder llegar a 10 hace falta 1 y es el resultado que ustedes visualizaron en consola y de esto es lo que consiste este operador para poder crear operaciones aritméticas el operador de restos de divisiones pero bien amigos hasta aquí voy a dejar este video espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga hasta la próxima